Son manos que construyen, tejen el futuro y preservan tradiciones. Estabascos Zacatecas, cuna regional del tejido bordado y deshilado. Las manos mágicas con las que contamos en el municipio, en específico las personas, mujeres en especial, de la comunidad de Huiscolco. A 132 kilómetros al sur de la capital del estado, enclavada en el cañón de Juchipila y a las puertas de la pobreza casi extrema, se encuentra la comunidad de Huiscolco. La mayoría de la gente vive en condiciones muy humildes. A pesar de las carencias, aquí las mujeres nacen con un don y a cierta edad necesitan descubrirlo. Pues no, mire, yo inicié robándole el hilo a mi mamá. La naturaleza entendió la necesidad de las artesanas y les regaló las primeras herramientas. Yo tejía con un palito de una hierba que se llama brincachiva. La magia en este sitio se conservó intacta hasta la década de 1950, cuando la necesidad y la llegada de negociantes hidrocálidas propiciaron la comercialización de los tejidos. Cumplen la función a veces como coyotaje, como mediadores. Y ellas se iban a llevar las aguas calientes y aguas calientes era el que se estaba, por eso decían que aguas calientes era el del tejido. Pero no era cierto, todo el tejido era de aquí, de las comunidades de con nosotros. En Tabasco, Zacatecas, a muchas familias le faltan hombres. Se han ido en busca del sueño dejando una vida de pesadilla a las mujeres que tienen que tomar la responsabilidad del hogar. Primeramente Dios y después de Dios con nuestro trabajo saquen mis hijos adelante. En Huiscolco, cuando se trata de hospitalidad no hay pobreza. El desprendimiento natural en la forma de vida alegre, cálida y receptiva de su gente no tiene comparación. Resulta entonces natural comprender cómo esta condición de vida se refleja en sus creaciones. Cada día nos levantamos con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucho cariño para hacer nuestras prendas. Sabemos que de aquí vas a salir para el pan de cada día y para ayudar a nuestros hijos. Las enseñanzas generacionales son ahora el complemento indispensable del sustento en el hogar, reconoce don Manuel. No trabaja poquito, trabaja mucho. Pero lo poquito que gane y lo poquito que consigo yo que gane, hemos sacado a los hijos adelante. El ciclo en la enseñanza artesanal aún persiste. De la misma forma que la abuela enseña a la madre, la madre a la hija le traspasa su herencia cultural en vida. Las mira uno a las mamás tejer y uno piensa que es como juego. Y podrán compartir técnicas, vivencias, conversar sin detener las manos, ser de la misma sangre, quizá hasta prestarse el hilo, pero de la aguja nada. No, no quiere que alguien más la agarre porque ya si la agarra alguien más, ya me la dejaste mal. El esfuerzo maternal que la mayoría de mujeres ha entregado con los frutos de su artesanía en Huizcolco, ha comenzado a dejar cambios radicales en el comportamiento cultural de un machismo arraigado en este lugar, tan solo unas generaciones atrás. Sea mujer rural, sea mujer indígena, debería tener los mismos valores y no los tiene. Y a pesar de que en la región el cáncer de la delincuencia quiso arraigarse y contagiar a la población, la práctica diaria del esfuerzo ha permitido que los valores familiares prevalezcan. Aquí en este tipo de comunidades encontramos familias muy unidas, con muchos valores. Trabajando uno no tiene ningunos malos pensamientos, más de que piensa, ay, ya se me hizo tarde y todavía no me pongo a hacer ni qué hacer. Caía la tarde cuando dejamos Huizcolco y nos fuimos con la seguridad de que en este sitio las mujeres han sido algo más, mucho más que grandes artesanas. En el estado de Zacatecas, línea informativa.com, Omar Hernández.